¿Conoces nuestro servicio Click & Collect? Haz tu pedido en nuestro supermercado online o en nuestra app sin compra mínima y recógelo en menos de 4 horas. Elige uno de los 40 puntos de recogida y la franja horaria que mejor te convenga. Nuestro equipo de tienda preparará tu pedido cuidando cada detalle. Ten en cuenta que disponemos de taquillas para producto refrigerado y congelado. Recibirás una notificación cuando tu producto esté listo para recoger. Y si vienes en coche, tienes una plaza reservada para ti. Solo tienes que introducir el código de tu pedido y las taquillas se abrirán para que recojas tus productos. Fácil, rápido, cómodo y gratuito.